Van 100 días desde que el MAS secuestró violentamente a mi padre. Durante estos días difíciles, hemos recibido el cariño y el apoyo de muchísimas personas en todo el país. Muchas gracias a todas y a cada una de estas personas. Aquí estamos y aquí vamos a estar, como nos enseñó mi padre, el gobernador Luis Fernando Camacho, defendiendo con esperanza la democracia y la libertad. Gracias.